No nada más en nuestro estado sino en nuestro país vivimos una democracia plena y cada uno tiene el derecho y la responsabilidad de expresar lo que siente. Yo creo que, como siempre lo digo, no coincidiremos en todo, pero siempre nos pondremos de acuerdo porque el fin último es, en este caso, la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes. Entonces nosotros siempre hemos tenido el gobierno de Tamaulipas en los maestros tamaulipecos a sus mejores aliados. Gracias.